Buenos días. Me llamo Steve Nesbitt. Tengo 65 años. Mi esposa y yo vivimos en una casa en el campo en los Estados Unidos. No quiero vivir en la ciudad porque me gusta el campo y quiero tener una huerta. Mi esposa y yo tenemos cinco hijas y cuatro hijos. Tenemos igualmente un perro, un gato y muchas gallinas. Miro la tele un poco, miro películas en la tele. Gracias por ver el video.